Música Que me están comprando un monto que no debo de luz Y como dominicana yo tengo que defenderme Porque yo ese dinero no lo puedo pagar Yo soy pobre y no tengo delante de mi casa Me quieren cobrar un monto de 10.240 En el mes de abril Mayormente, ¿Cuánto que usted paga siempre? Paga el mes de marzo, el 29 de marzo ¿Cómo le llegó este recibo? Explíqueme entonces cuando usted lo vio No, cuando yo iba saliendo de ahí de la oficina Yo me pago el mes de marzo Y me dice, me cobran Me dice, doña venga acá, una domingo Digo, sí, dice ahí ¿Para qué tiene un monto de 10.240? Yo como, de 2.240 Yo lo debo, porque yo no lo debo Dígame algo entonces, pero usted vive en una casa normal O usted tiene un negocio No, una casa normal Y entonces, ¿Qué le pide usted a las autoridades de Norte? Que no, que me ayuden con eso Que yo no lo voy a pagar Porque yo no lo debo Entonces cuando voy allá Me pone de moiganga Que vaya a su autocompu Ya tres veces allá Y aquí cuatro veces Y cuando voy allá Me dicen que venga aquí Entonces cuando venga aquí Me dice la muchacha de ayer Usted tiene que pagarlo Porque se suplica No, yo no lo voy a pagar Le voy a pagar tú conmigo Pero en ese mes ¿Usted no cree que consumió más De lo que usted acostumbra? No, yo no lo consumo Porque aquí me voy a comer de nada ¿Y qué es lo que usted tiene ahí en su casa entonces? Un televisor Una nevera como normal Una lavadora y nada ¿Y bombillos? Dos, dos lamparas ¿Es la primera vez que tú le pasas? Sí ¿Y qué le pide? Bueno Entonces usted está sorprendida Ante esa situación Claro, me sorprendí Porque dime Yo no le pido a nadie ¿Qué le pide a las autoridades entonces? Que se pongan a trabajar para eso Porque yo no voy a pagar ese dinero ¡Suscríbete al canal!